Compañera Inés Kramer y hablará sobre cuidados y salas maternales. Hola, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Inés Kramer, vengo de la ciudad de La Barría. Nosotros pertenecemos a la séptima sección electoral y bueno, lo que quería en principio era agradecer a la diputada Luciana Padulo, del Frente Renovador, que me convocó en realidad a venir a hablar acá en nombre de todas las mujeres que militamos en la región. Que por suerte somos muchas, que como dijeron algunas acá, ojalá algún día seamos más y no nos cueste tanto la participación. Pero bueno, desde los inicios nosotros como mujeres, pero también los hombres, hemos aprendido que la realización de nosotras pasaba precisamente por formar una familia y tener hijos, que el hombre era el que ocupaba, el que salía a trabajar, el que ocupaba también los lugares de toma de decisiones, era el que trabajaba en la oficina y también trabajaba en la fábrica. Bueno, nosotros éramos las que nos quedábamos en las casas, ocupándonos de los hijos y de que todo estuviera planchado. Como dijo una de las chicas hace un rato, teníamos que dejar todo listo, la ropa, la mochila, todos los deberes. Afortunadamente el movimiento feminista vino a poner en jaque esta situación, dándonos la posibilidad, creo, de pensar que la realización nuestra podía pasar por otro lado, de abrirnos horizontes, de entender que éramos merecedoras de tener un estudio y también éramos merecedoras de tener un trabajo. Y acá yo quiero hacer un paréntesis porque la posibilidad de trabajar para una mujer no es solamente la posibilidad de la realización, sino que es la posibilidad de tener una independencia económica, independencia económica que es tan necesaria cuando alguna mujer se enfrenta a una relación de violencia. Y bueno, bien sabemos que hay dos factores que no le permiten a la mujer tomar la decisión de salir de adentro de esa relación y que son la vivienda y el trabajo. Por eso, aparte de la realización, me parece que es fundamental que las mujeres podamos ingresar al mundo del trabajo con todo lo que eso implica, no es solamente un sueldo, sino también son los derechos, es una obra social. O sea, me parece que en este rato se habrá de un montón de temas que no tenemos duda de que son importantes. Bueno, esta posibilidad de ingresar a la mujer al mundo del trabajo viene a poner en jaque la dinámica familiar, ¿no? Si nos teníamos que ocupar de los chicos, ¿quién se venía a ocupar ahora de los chicos si nosotros queríamos salir a trabajar? En este momento, bueno, surge la pregunta, ¿cuál sería la política pública o el dispositivo que nos permitiría a nosotros como mujeres salir a trabajar sin que nuestros hijos, porque por más que estemos acá seguramente todas de acuerdo en que la responsabilidad debería ser compartida? La realidad es que la responsabilidad es compartida en muy pocos casos. Bueno, ¿cuál sería el dispositivo para que nuestros hijos, sobre todo los más pequeños, los que atraviesan la primera infancia, estén en un lugar seguro y bajo la responsabilidad de gente adulta que pueda en algún punto, aparte de asistirlos, compartir con la familia la educación de los chicos? Y acá, bueno, yo voy a, quisiera, me parece que también es el espíritu que cada cual se referencia con los lugares de donde viene. Yo vengo de una ciudad que no es demasiado chica, tampoco es demasiado grande. Tenemos, vamos a esperar el censo nuevo, pero tendremos 112.000 habitantes. En estas ciudades, en general, la aposta de esta solución que vendrían a ser los jardines maternales, y acá voy a volver a hacer otro paréntesis, ¿por qué jardines maternales? Capaz que tendríamos que revisar eso y ver si el nombre no tendría que ser otro, sino tendría que ser la atención de la primera infancia, no sé, seguramente le vamos a encontrar un nombre que nos permita desde el título de la institución repartir un poco más las tareas de cuidado. Bueno, les contaba que en estas ciudades, en general, son los municipios quienes vienen a tomar las riendas de traer esta solución. Con la creación de jardines maternales municipales, estos jardines están distribuidos, y ahora me voy a apurar, están distribuidos, si se puede, de manera equitativa en el territorio, pero me voy a apurar, el interior de la provincia fuera del interior solamente, y el interior tiene su propio interior. Y ese propio interior tiene que ver con la ruralidad y con las localidades, que son ciudades o pueblos un poco más pequeños, bien pequeños o no tanto, pero que están geográficamente alejados de la ciudad cabecera. En esos lugares es donde en general el Estado no llega. No llega para otorgar la posibilidad de un cuidado como puede ser un jardín maternal, pero tampoco llega, y ahora quiero retomar lo que comentaba la compañera de Wanguelen, no llega cuando no están numeradas las tranqueras, cuando hay que ir a notificar por una situación de violencia a alguien en un campo y no se sabe cuál es, porque no está referenciado. Tampoco llega cuando no hay conectividad suficiente. Entonces, tampoco en esas situaciones de violencia se puede ni siquiera levantar el teléfono para llamar a la policía. Bueno, no me quiero extender más para que no me reten. Perdón, hubiera dicho muchas más cosas. Pero bueno, para cerrar quiero afirmar que la agenda de cuidado debe involucrarse fuertemente en la agenda de género, dando la posibilidad a todas las mujeres de contar con espacios adecuados para dejar a sus hijos, espacios de atención de la primera infancia, que incluya definitivamente a todos los niños y las niñas de 45 días a 4 años, y que hoy en día no tiene la atención garantizada. Muchas gracias. 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 Gracias.